El pensamiento de la Palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías, capítulo 53, versículo 5. La Palabra de Dios dice... Mas, el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Podemos estar en día para orar? Querido Dios, gracias. Gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Querido Padre, gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Amante Padre, gracias por su compañía bendita. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su Palabra bendita. Señor, agradecemos la presencia de los amigos y amigas en este lugar. Y damos gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Dios Escribe Canciones. Y este título nace del libro de Isaías, o como se conoce, el Evangelio según Isaías. Isaías es el primer Evangelio de la Biblia y fue escrito por Dios. En el libro de Isaías, en la segunda parte del libro, capítulos 40 al 66, aparecen cuatro cantos que Dios escribió, que Dios inspiró. Lo hermoso de estos cuatro cantos es que en ellos Dios explica, escribe, describe, presenta el significado del Evangelio de la salvación. El eje, el centro de estos cantos es el siervo de Jehová, es Jesucristo. El primero de estos cantos, Isaías capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a trabajar con algunas cosas en ese canto. El segundo de los cantos, capítulo 49, versículo 1 al 13. El siguiente o tercer canto, capítulo 50, versículo 4 al versículo 11. El último, capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Cuando usted toma tiempo para leer estos cantos, aprende, comprende y entiende cómo Dios, a través de Jesucristo, resuelve el problema del pecado. Llama la atención cómo Dios inicia estos cantos. En el capítulo 42, versículo 1, el canto comienza diciendo, Mi siervo. Aparece la palabra siervo que en este momento, en el libro de Isaías, la palabra ebed significa sirviente, significa esclavo. Cuando usted va al Nuevo Testamento, la palabra esclavo, dulos, significa esclavo. De modo que el siervo de Jehová es el esclavo de Jehová. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. Y cuando usted investiga un poco más, descubre que ese siervo, que aparece en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, y que luego se repite en esos pasajes, como veremos, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y es hermoso, entonces, rastrear los perfiles o las características que Dios da de este siervo e involucrarlo con lo que es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predica Pablo, el misterio de Dios, la revelación de Jesucristo, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios. Dios, en su sabiduría, nos ha presentado la verdad de la salvación como un diamante que cuando la luz lo impacta, se ven en el prisma del diamante muchos colores distintos, pero es un solo diamante. De allí, la importancia y la trascendencia de este Evangelio de Isaías escrito por el mismo Dios. Hoy queremos trabajar con un título y el título es La misión del siervo. ¿Quién es este siervo? Isaías capítulo 42, versículo 1. Vamos rapidito. Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Por qué Dios repite tantas veces la misma palabra siervo en estos cantos? Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 42, versículo número 1. ¿Cómo dice el versículo 1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene, ¿qué cosa dice? Tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. La pregunta número 1 es, ¿quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Y quién reposaría en Jesucristo? El Espíritu de Dios. Si usted lo mira con cuidado, en el comienzo del primer canto, aparece el Padre que habla, Jesucristo que es el siervo, y el Espíritu Santo. Si usted pone cuidado, ese versículo, si empieza a mirar la belleza teológica del texto, descubre que en Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Elohim es un nombre plural de Dios. En el versículo 2 del capítulo 1 dice, Ruaj Elohim, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahora, ese nombre plural, Elohim, aparece un nombre individual, Ruaj Elohim, el Espíritu de Elohim. Cuando usted lee el capítulo 2, versículo 4 en adelante, hasta el capítulo 4 al 7, y se repite más en esa sección de la Biblia, descubre el nombre Jehová Elohim o Yahvé Elohim, que ya no es Ruaj. Cuando lee Daniel capítulo 3, versículo 25, aparece la frase, Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. Entonces tenemos Ruaj Elohim, Yahvé Elohim, y Bar Elohim. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre, y tenemos también a Jesucristo. Pero vean que cosa interesante. Cuando usted sigue buscando, descubre, que aparece Dios, Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, aparece Dios sentado en su trono, con el pelo blanco, y una vestimenta blanca, que cubre todo el santuario. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En el capítulo 6 del libro de Isaías, aparece Jehová de los ejércitos, sentado en su trono, y delante de él había serafines, seres angelicales con seis alas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, aparece Dios sentado en su trono, y aparecen delante de él los serafines, de modo que vemos a Dios sentado en su trono. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24 en adelante, descubre que aparece una persona, sentada en un trono, y de la cintura para arriba, resplandece como el bronce, de la cintura para abajo, es fuego. La misma imagen aparece en el capítulo 8, versículo 1, 2, 3. De la cintura para abajo, fuego, de la cintura para arriba, resplandece como el bronce. Pero delante de este trono, no hay serafines, hay querubines, tienen cuatro alas. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 8, descubre que el Hijo tiene su trono. Y cuando lee Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Cristo dice, Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. La Biblia nos está diciendo que el Padre tiene su trono, que el Espíritu Santo tiene su trono, y que Jesucristo tiene su trono. Y ahora, al comenzar estos cantos, Dios nos dice, Este es mi siervo, sobre él pondré mi Espíritu. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre cosas interesantes en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, la Biblia dice, Gracia y paz del que es, y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, etcétera, etcétera. Introduciendo el libro del Apocalipsis, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede ser casualidad. Y cuando la Biblia termina, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 en adelante, aparece Dios, aparece el Espíritu Santo, y aparece Jesucristo. No puede haber casualidad. Desde el comienzo hasta el final, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, llama la atención cómo estos cantos comienzan invocando, presentando al Padre que habla, al siervo que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo que reposa sobre Jesús. Y ya usted sabe que en el Nuevo Testamento, cuando Cristo ha bautizado y sube del agua, el Espíritu aparece en forma de paloma y reposa sobre Él, y se oye una voz del cielo que dice, Este es mi Hijo amado, en que mi alma tiene contentamiento, a Él oí. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que estamos estudiando no es un invento de Isaías, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Es directamente la Palabra de Dios. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Mi siervo, dice en el capítulo número 42, hoy, si Dios nos bendice, quisiéramos por lo menos iniciar con el conocimiento de una frase que se repite varias veces. En el versículo 1, dice que el siervo traerá justicia. En el versículo 3, dice que el siervo traerá justicia, otra vez. En el versículo número 4, dice que el siervo establecerá en la tierra justicia. Y si usted lee el capítulo 42, versículo 6, dice Dios, te he llamado en justicia. Por eso es tan interesante entender las palabras de Dios. Y no deberíamos hacer la pregunta, ¿qué es justicia? ni qué es la justicia. Porque la pregunta no sería correcta. Más correcto sería preguntarle al texto, ¿quién es la justicia? ¿Quién es esta persona justicia? ¿Cómo establece en la tierra justicia? ¿Cómo trae a la tierra justicia? ¿Por qué es tan importante la justicia? Usted recordará cuando Cristo fue para ser bautizado por Juan, que Juan le decía, tú vienes a mí para ser bautizado por mí, cuando yo debo ser bautizado por ti. Y Cristo le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa dice? Toda justicia. Escuche por favor ahora. Cuando usted mira la justicia humana, se representa por una mujer, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo tiene la mujer los ojos? Vendados. ¿Y qué tiene la mujer en las manos? En un lado tiene una balanza, y en la mano derecha, ¿qué cosa tiene? Una espada. En la Biblia, la palabra justicia, en la mentalidad judía, no se representa así. Es una mujer, pero no tiene espada, ni tiene balanza, ni tiene vendas. Es una mujer que ve. Y esta mujer se representa, de una manera tan interesante, se representa con una mano extendida hacia arriba para recibir de Dios, y con la otra mano extendida hacia abajo para servir a los demás. ¿Es linda la justicia? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero ahí de usted, compadre. Ahí de usted. A mí me gusta que las cosas se pongan calientes. Salmos, capítulo 6, versículo 12. Vamos a calentar esto, que ustedes están muy tranquilos. La Biblia es apasionante, la Biblia es maravillosa. Oiga, señor predicador, me diría usted, ¿y si yo no quiero? Bueno, si usted no quiere, el Señor dice, que si usted no quiere, Él afilará su espada. Yo les pregunto, los antediluvianos, ¿cuántos años predicó Noé? ¿Se arrepintieron los antediluvianos? ¿Vino el diluvio? ¿Los arrasó a todos? Esa es la cosa. Papá Dios dice, mi negro, quiero salvarte, pero voy a respetar tu decisión. ¿Tú no te quieres salvar? Sí, no te preocupes, ahora te voy a quemar. ¿Sí o no? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Los quemó, no los quemó. Dios es todo amor. Si usted quiere, si usted no quiere, no hay problema, es fuego consumido. Y te voy a decirlo así, con una sonrisa, porque si uno no lo dice con una sonrisa, hay gente que se asusta, ¿no? Mi cabeza es como una catarata. La Biblia es tan hermosa. En el libro de Jeremías, en el capítulo 5, Dios pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para darte la salvación? ¿Qué más puedo hacer? Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué más puede hacer Dios para darnos la salvación? ¿Lo hizo todo o no lo hizo todo? A ver, ¿sí o no? ¿Dio el Señor, se hizo Dios hombre en la tierra? ¿Sí o no? ¿Murió en una cruz del Calvario? ¿Dio su vida por nosotros? ¿Derramó su sangre? Y yo le pregunto, amigo, amiga, ¿qué más puede hacer Dios para salvarle? Por eso esto, del libro de Isaías, me apasiona, me emociona. Dice que Cristo traerá justicia. Vamos a leer un par de textos para quitarnos esto de la cabeza, que nos presentan que Cristo es el siervo de Dios, el siervo de Jehová. San Mateo, capítulo número 12, vamos rapidito, Mateo, capítulo 12, recuerde, estamos con el método bíblico, gramático, ¿cómo? Descriptivo. La Biblia es su propio intérprete. San Mateo, capítulo 12, versículo 18 en adelante, ¿cómo dice el verso 18? Dice el versículo 18, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué cosa estamos leyendo? Mateo. ¿Pero a quién está repitiendo Mateo? Al libro de Isaías. Versículo 19, No contenderá, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Y qué dice el versículo 21? Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿A quién está citando? Al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Mateo nos está diciendo que ese siervo de Jehová de Isaías, 42, 1, es Cristo Jesús. Cuando tenga tiempo, lea San Lucas, capítulo 2, versículo 32, y lea también Hechos, capítulo 26, versículo 23. Concluimos rápidamente que ese siervo de Dios es Cristo Jesús. Me interesa sobremanera aprovechar hoy el tiempo que nos queda para presentar a Cristo como la justicia y ver que Cristo es la justicia y comprender y entender que la justicia no es un concepto, no es una doctrina, no es un argumento, es una persona, y la persona justicia es Cristo Jesús. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Y quién es Cristo Jesús? Hermoso sería estudiar que Cristo es Jehová y traer todos los textos que nos presentan a Cristo con el título de Jehová. Por eso dice Jehová, justicia nuestra. Miren qué cosa linda. Me gustaría que se emocionaran como yo porque a mí la Biblia me emociona y me apasiona. ¿Es hermoso emocionarse con la Biblia, sí o no? A ver, sí o no. Cuando era un adolescente y empecé a leer la Biblia, hubo noches que no dormía. Tenía que ponerle a la habitación de mi mamá, afuera de la puerta, ponerle toallas y cosas para que la claridad no pasara. Porque si la doña se despertaba, compadre, llovían los palos encima de cualquiera y era encima de mí. Te dije que te vaya a acostar y me daban duro y uf, apaleado, y yo me acostaba esperando que la doña empezara a roncar porque se habían no ronquido, ¿verdad? Y cuando roncaba volví a la carga, compadre, a leer. Porque para mí era tan apasionante. Y yo nada más decía pero cómo, si esto está aquí hace miles de años, pero cómo la gente no lo ha descubierto. Y leía y leía y volvía a leer y volvía a leer. Y eso me tenía 18 años. Y ahí comencé, comencé, ya han pasado 41 años. No saqué matemáticas, tengo 59, así que evítese estar sacando. Voy a tener 60 años en casa, mis hijos me dicen, bueno, bueno, amigo mío, ay, mamá, el año que viene cumplo 60 años, compadre. Y la Biblia dice en el Salmo 90, bueno, la Biblia lo dice así, Moisés fue que se lo inventó, pero bueno, Moisés dice que la vida de los hombres son 70 años. No sé la de las damas, pero digo lo de los hombres. 70 años. Y él dice que en los más robustos, 80. Eso lo dijo Moisés. Y el papá de Dios le dijo, te equivocaste. La vida del ser humano es lo que yo decida, alabado sea su nombre. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120. Así que si tengo, voy a tener 60 y 60 son 120. ¿No le parece? Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Mire qué cosa linda. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Mire qué cosa linda. Jeremías, recuerda el método, por favor. ¿Qué es? La pregunta es, ¿Quién es la justicia? La respuesta, la justicia es Jesús. ¿Quién es la justicia? Jesús. Jeremías capítulo 23, versículo 5 y versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 5? Me encanta cuando ustedes leen tan bien, aunque lamentablemente tengo que leer yo para que lo puedan grabar. Jeremías 23, 5 y 6. ¿Cómo dice el versículo 5? Dice la Biblia, He aquí que vienen días, ¿dice quién? Dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, una simiente, una descendencia de David, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué hará en la tierra este renuevo? Juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, ¿cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. ¿A quién llamarían así? Al renuevo de David. Ahora tenemos que investigar quién es este renuevo de David y descubriremos quién es Jehová, justicia nuestra. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Una pregunta, ¿la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado? Sí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando usted conoce a Jesús, cuando comprende a Jesús, cuando ama a Jesús, cuando vive con Jesús, cuando es lleno de la presencia de Jesús, cuando el Espíritu Santo transforma la vida suya a imagen y semecanza de Jesús, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Cuando usted tiene esa experiencia con Cristo y ese conocimiento de Cristo y esa relación con Cristo, entonces, todo el poder del Espíritu viene sobre la vida suya y hace un cambio, una transformación tan grande en la vida suya que usted se sorprende de lo que está pasando con usted y la gente se sorprende de lo que ocurrió con usted y hasta el demonio se sorprende de lo que está pasando con la vida suya. ¿Tiene Dios poder para cambiarnos, sí o no? Necesitamos conocer a Jesús. La clave está en el conocimiento de Jesús. Conocemos a Jesús, comprendemos a Jesús y entonces entendemos a Jesús. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Capítulo 33, Jeremías, versículo 14 al 16, mire qué cosa linda. Jeremías 33, estábamos dando un seminario en una ciudad muy lejos para pastores y entre los que estaban dando el seminario, nunca entendí por qué me invitaron a mí. Pero bueno, me invitaron. Cuando yo me senté a escuchar al primero que estaba exponiendo, pues me quedé con la boca abierta porque el tipo es un, ¿entiendes? Un tipo pesado en el conocimiento de la Biblia. Y yo nada más me decía, ¿y para qué esta gente perdió su tiempo invitándome a mí? ¿Por qué no dejan que esta gente hable? Pero tristemente yo tenía que hablar porque me invitaron, me pagaron el pasaje y toda la cosa. Y era para pastores, solo para pastores. Y dije, ay, señor, ¿en qué lío me ha puesto usted? Porque aquí yo debería estar callado oyendo a estos expositores. Y cuando terminé de hablar, me llamó la atención ver tantos rostros llenos de lágrimas y cuando salí este caballero que es uno de los mejores predicadores que tenemos en la iglesia, el noble español, vino, me abrazó y me dijo unas palabras que nunca en mi vida voy a olvidar. Me dijo, hacía muchos años que no escuchaba un sermón con el método antiguo. Y eso me dio una alegría tan grande. ¿Qué dice Jeremías 6.16? ¿Qué dice Jeremías 6.16? A mí me alegró tanto lo que ese hombre me dijo y me hizo la vida tan feliz que salí de allí llorando y riéndome. Jeremías 6.16. ¿Cómo dice Jeremías 6.16? Y me gusta saber que el método que uso para predicar, ¿cuál es el método? El método antiguo, compadre. ¿Cómo dice Jeremías 6.16? ¿Quién lo dijo? ¿Y qué fue lo que Jehová dijo? Así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Y qué cosa dice él? Y mirad. ¿Y qué sigue diciendo Dios? Y preguntad ¿por dónde dice? Por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? ¿Y qué cosa dice? Y andad por él. ¿Qué método estamos usando? Método antiguo. ¿Cuál es el método antiguo? La Biblia dice. ¿Cuál método usó Jesucristo? El método antiguo. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está en las escrituras. Escrito está. Cuando Satanás lo tentó, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. En su predicación, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Por ejemplo, San Juan 5.39, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escudirinais la escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. San Lucas, capítulo 24, versículo 44, ¿qué dice? Porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Quién está hablando? Jesucristo. En los debates públicos, ¿cómo lees en la escritura? ¿Qué dice la escritura? Cristo siempre se refirió a las sagradas escrituras. Guarda esa espada. ¿Por qué? ¿Tú no crees que yo pueda decirle a mi padre que me mande doce legiones de ángeles? Pero si yo hago eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Estaba Cristo aferrado a la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba enfocado en la Biblia? Sí. Cuando usted conecta su mente, su cerebro, a través de la Biblia con el cerebro, con la mente de Dios, su vida se convierte en un poder en la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? No son ideas y opiniones, son principios de vida que restauran la vida. Y ese principio está en la palabra de Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo. ¿Es lindo o no es lindo esto? A ver, ¿es lindo o no es lindo? ¿Sabe lo que ve? Gente acabada, desahuciada, rechazada y empezar a ponerle la Biblia en la cabeza y ver a una persona restaurada, cambiada, transformada. ¡Qué cosa linda! ¿Es lindo o no es lindo esto? Muchas historias me vienen a la mente, pero las historias tenemos que dejarlas para otro momento porque hay que avanzar. Jeremías 33, ¿qué dice Jeremías 33, versículo 14 al 16? Recuerde, estamos con el método antiguo y yo digo alabados a Dios por el método antiguo. Jeremías capítulo 33, versículo 14, ¿qué dice el versículo 14? ¿Cómo dice el 14? ¿Qué cosa vienen? Dice Jeremías, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué está diciendo? Versículo siguiente, dice Dios, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará, ¿cómo dice? Jehová, justicia nuestra. Yo le pregunto, si Dios repite lo mismo en un libro, ¿está diciéndonos algo sí o no? Sí o no. Dios siempre habla de forma estereofónica, siempre repite las cosas. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, San Mateo, capítulo número 3, versículo 17, Dios repite lo mismo en San Mateo, capítulo 17, versículo 5. He aquí, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento, porque Dios repite las cosas. ¿Cuántos oídos tiene usted? Usted es una persona estereofónica, por eso Dios le repite la cosa dos veces. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? A mi esposa yo le digo mucho, te amo más de dos veces, porque tiene dos oídos y dos oídos y dos oídos, yo se los multiplico. ¿Es lindo saber que a usted lo aman? A ver, ¿sí o no? Pero es más lindo saber que usted ama a alguien. Dios le ama a usted y por eso ha hecho todo lo que ha hecho. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Él dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia significa que Dios descubre tu necesidad y la suple. ¿Qué significa misericordia? Que Dios descubre tu necesidad y que hace Dios la suple. Cuando lleguemos al cielo me voy a poner en una escuela de música para aprender a cantar. Me encanta mi casa y cuando me voy a bañar porque nadie se mete conmigo. Canto todo lo que me da la gana. Nada más lo siento por un caballero que tiene su cuarto encima del baño mío que allá arriba me dice, oye, hoy te diste tu tremendo concierto. Digo, tú eres el único privilegiado que oye mis conciertos porque canto desde abajo. ¿Han oído ese himno que dice, o Dios eterno tu misericordia? Ninguna sombra de duda hallarás. ¿Es lindo o no es lindo eso? Imagínense en este momento que a mí se me ocurra cantar eso. Se van todos de aquí. Mejor sigamos con la predicación. Muy bien. Tenemos que trabajar con la palabra renuevo de justicia. Ese brote de David. Si descubrimos quién es, descubriremos quién es este Jehová justicia nuestra. ¿Están listos? ¿Están listos? Ahora yo le pregunto, ¿es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Me gusta porque dice en la Biblia que cuando Cristo empezaba a hablar la gente se olvidaba de todo y pasaban mi madre horas y horas y horas y horas. Un día se le fue la mano al Señor Jesús y la gente se quedó con Él varios días. Y Cristo le dijo, oye, denle de comer a esta gente. ¿Y con qué le vamos a dar, Señor? Es aquí le caí son cinco panes y dos pesos. ¿Esos que ustedes tienen? Sí, pues tráiganlo. ¡Eso es linda, mamá! Me gustan los discípulos porque eran medio cabezones y le dijeron a Jesús ¿y de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? ¿Vamos a salir a comprar pan? O sea, eran tan bravos que ellos no sabían con quién estaban relacionándose, ¿sí o no? ¿Tú quieres que vayamos a los supermercados a comprar pan? ¿Qué supermercados si todo estaba cerrado y no había nada de eso? Traigan el pan que ustedes tienen. ¿Y qué hizo Jesús? Lo multiplicó. Inició a comer a todo el mundo y cuando terminaron, ¡Ey, ey! recójanlo a los pedazos, eso no puede botar. ¿Tiene Cristo el mismo poder hoy? ¿Usted lo cree? ¿O usted lo sabe? Sabemos muchas cosas, pero hay muchas cosas que no creemos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es Cristo la salvación? ¿Sabe usted que tiene que entregarse a Cristo? ¿Ya se entregó? A mí me dijeron que cuando la cosa se ponga más buena termine para que tenga que venir al otro día. Vamos a trabajar ahora con este renuevo de justicia para descubrir quién es este personaje. Si es un renuevo, un brote de David, tiene que ser un descendiente. San Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice San Mateo? Vamos rapidito. San Mateo capítulo 1, versículo 1, nos dice que Cristo es descendiente de Abraham, pero también es descendiente de David. Y aquí comienza la cosa a ponerse buena. Cuando se ponga más interesante, cuando se ponga más emocionante, vamos a terminar de súbito para que mañana usted tenga que volver. Dice el versículo 1. ¿Cómo dice en Mateo 1.1? ¿Cómo dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Hijo de David. Mi pregunta, ¿un hijo no es un renuevo, un brote de una persona? ¿Sí o no? Hay un muchachón aquí detrás con una cámara que es mi hijo primogénito. Y antes de tenerlo, me hice un atleta y corría todos los días como tres horas. Y era, pero rompí todos los genes que había que romper para que el muchachón naciera fuerte y naciera robusto. Y después de él vino su hermana que si la ven se van a asustar porque tiene la espalda como la mía. Y si ven la chiquita se van a asustar también. Así que rompí todos esos genes para que mis hijos no nacieran con todas estas tonterías de mis antepasados. Y salieron con esos genes así que, usted lo ve los tres, parecen tres, tres, bueno, tres personas. Necesitarme problemas cuando llegue a mi casa. Y ahora dice que Jesucristo es hijo, ¿de quién dice? Hijo de David. El apóstol Pedro en el discurso de Pentecostés nos habla de David y nos habla de Jesucristo. Ponga cuidado. Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2 versículo 29 en adelante. Usted me preguntará una cosa, una pregunta, pastor, dígame, oiga, ¿por qué te afana tanto con la Biblia? ¿Por qué no lo dice usted? Y yo le contesto, amigo mío, yo nací ayer y si Cristo no viene me voy mañana. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, más, la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece. Si yo le cito a usted la Biblia, estoy citando a Dios. Si le leo la Biblia, estoy leyendo lo que Dios dijo. Y nada ni nadie impedirá que se hagan las cosas como Dios ordenó. Dios dijo, mi palabra no volverá a mi vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envíe. Y yo le pregunto, ¿es hermoso cada vez que leemos un pasaje de la Biblia sí o no? ¿Estamos entrando en la mente de Dios sí o no? ¿Estamos levantando el conocimiento de Dios sí o no? Y entonces, eso es lo que Dios quiere. Hechos capítulo 2. Miren qué cosa linda. Versículo 29, Pedro está presentando su sermón y en el versículo 29, Pedro dice, ¿cómo dice? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y dice Pedro, Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló, ¿de qué cosa dice? De la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne dio corrupción. Y dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Mi pregunta, ¿está diciendo Pedro que Jesucristo es de la descendencia de David? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, número uno es hijo de David, número dos es de la descendencia de David. Y usted dirá, muy bien predicador, muy buen argumento, deme una evidencia donde el mismo Jesucristo lo testifique. Bueno, ¿no le parece que está buena la pregunta? A ver, ¿sí o no? San Mateo capítulo 22, me gustan esas preguntas, porque cuando usted la contesta, la persona sincera, entonces, sinceramente, acepta a Cristo Jesús. San Mateo capítulo 22, en el capítulo 21, a Cristo le hacen una montaña de preguntas. En el capítulo 22, Cristo cambia la situación, hace las preguntas a Él. Y en el capítulo 23, el Señor Jesús se remanga las mangas y empieza a dar pecosones y puñetas a todo lo que tiene por delante. Escriba así, fariseos hipócritas, le dice, los enfrenta. Pero en el capítulo 22, versículo 41, adelante, tenga cuidado el análisis que Cristo hace con relación a su persona y a David. Y va más allá del simple hecho de ser descendiente de David. ¿Qué dice el capítulo capítulo 22, versículo 41, San Mateo? ¿Cómo dice Mateo 22, 41? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? ¿Y qué dijeron? Le dijeron de David. Y ahora le pregunto a usted, ¿estaban claros los escribas y los fariseos que el Cristo sería descendiente de David? ¿Sí o no? ¿Está claro que el que Jehová justicia nuestra será descendiente de David? ¿Sí o no? ¿Es Cristo la descendencia de David? ¿Sí o no? ¿Es Cristo el Mesías? ¿Sí o no? ¿Es Cristo el siervo de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero ahora mire qué interesante. Cristo es más que eso. Dice el versículo siguiente, Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cristo citó el Salmo 110, versículo 1, donde David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo no sólo es en la carne el descendiente de David, sino que Cristo también es el Señor de los señores, porque existe desde siempre. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es la justicia? Jesucristo nuestro Señor. Yo digo, alabados en nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted tener la justicia de Dios? Necesita a Jesucristo. ¿Le gustaría alcanzar la justicia de Dios? Necesita a Jesucristo. Por eso, en San Mateo capítulo 5, versículo 20, Cristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y quién es esa justicia superior? Jesucristo. ¿Cuál es la justicia que necesitamos? Jesucristo. Con nuestra mayor necesidad, la justicia que es Cristo. Y le pregunto, ¿acepta usted a Cristo como su justicia? ¿Sí o no? Entonces ponga siempre conmigo. A medida que uno avanza en la Biblia y en el conocimiento de la misma, uno va descubriendo la belleza que es y que hay en Cristo. Veremos durante la semana que en estos cuatro cantos el tema es Cristo. Y en todo el libro de Isaías el tema es la liberación. Con Cristo y en Cristo y por Cristo y a través de Cristo entendemos que no hay justicia humana que valga. Como dice Isaías que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Yo jamás voy a describir lo que es un trapo de inmundicia. Por más bueno y santo que usted se crea, trapo de inmundicia. La única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo porque Cristo es nuestra justicia. ¿Lo reconoce usted? ¿Sí o no? Sí. Déjeme terminar con una pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿reconoce usted que necesita la justicia de Cristo? Sí. ¿Acepta usted la justicia de Cristo? Sí. ¿Se somete usted a la justicia de Cristo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a hablar con Adán y Eva? Dios. ¿Quién descubrió que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera? Dios. ¿Quién los vistió con túnicas de pieles? Dios. ¿Se acuerdan del libro de Zacarías, capítulo 3, donde Josué aparece con una ropa sucia que lo cubre? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y Satanás lo está acusando y aparece a la derecha el ángel de Jehová que defiende a Josué y el ángel de Jehová reprende al diablo y le dice ¿no es esto un tizón arrebatado del incendio? Y el ángel de Jehová da una orden quítenle esa ropa sucia y vístanlo con ropa de gala. Y el ángel le dice mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. ¿Les gustaría que el Señor le quitara la ropa sucia de pecado y lo vistiera con su ropa de gala? ¿Con su manto de justicia? ¿Recuerdan el hijo prodigo cuando regresó a la casa lo que hizo el papá? Corrió, lo abrazó y lo besó el muchacho dio su discurso y el papá escuchó el discurso y una vez dio una orden quítenle esa ropa y pónganle ropa de gala. Y entonces el papá hizo una fiesta. ¿Recuerdan el libro de Apocalipsis capítulo 3 cuando Cristo dice que debemos comprar ¿qué cosa? Número 1 oro refinado en fuego número 2 vestiduras blancas para cubrirnos y número 3 ¿qué cosa dice? Colirio para que veas esas vestiduras blancas ¿qué representan? representan la justicia de Cristo Jesús. Por eso cuando usted se bautiza Gálatas capítulo 3 versículo 27 usted se bautiza en Cristo y entonces dice Pablo de Cristo estáis revestidos. Yo quiero ver la mano levantada de todos los que quieren estar revestidos y revestidas de Cristo. ¿Levantamos la mano? Padre amado Padre querido hoy tomamos la decisión de vivir vestidos con la justicia de Cristo. Señor queremos que cuando usted nos mire pueda ver a Cristo Jesús que Cristo nos cubra que Cristo nos transforme que Cristo nos cambie que Cristo haga en nosotros el milagro de la regeneración produzca el arrepentimiento haga una transformación de nuestra vida Señor y nos convierta en personas nacidas de nuevo para la gloria y la alabanza de su nombre. Lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén Señor.